Música Música Bueno, afortunadamente en esta administración el proyecto de vivienda La Brizuela se ha convertido ya no en un sueño sino en una realidad, tenemos unos avances importantes, hace algunos meses vinimos, encontramos dos torres ya en proceso hoy con Beneplácito venimos a hacer una revisión de obras y encontramos ya dos torres terminadas listas para entregar dos torres más en proceso constructivo y una torre más iniciada. Si hay dos torres que están ya terminadas, digamos desde la parte de obra blanca, pues hablándole de obra blanca, desde la obra blanca pues que es el compromiso sencillo que se hace de obra blanca, que es desde la parte en la cocina, que son algunos acabados muy sencillos y también lo que es el baño también con algunos acabados, alguna baldosa que se hace en la parte de la zona de la ducha y pintura, que son unos acabados sencillos, digamos el resto queda en obra gris. Esas dos torres ya están completamente terminadas y las otras dos torres estaban solamente en la parte estructural, incluyendo también las escaleras, las escalas. Bueno, hemos hecho un buen equipo de trabajo con la administración en el tema de coadministrar y asumir la función que le corresponde a cada estamento pero en ese sentido también hemos sido juiciosos para que el consejo abandere procesos específicos a través de concejales que se apasionan por diferentes temas. En ese sentido hemos venido trabajando para que los concejales se apersonen de temas específicos. En este caso el municipio a través del señor alcalde nos ha solicitado que haya un concejal que sea persona del tema de vivienda, no solamente para este proyecto, sino para proyectos futuros y haciendo la evaluación determinamos que la persona más calificada en este caso para esto era el concejal Giovanni, no solamente por su formación sino por el interés que ha tenido en este proyecto desde años anteriores. Pero agradezco la confianza de haberme delegado para estar acompañando el proceso de este proyecto por supuesto, llevo acompañando todas estas gestiones a lo largo de siete años soy un concejal que no tiene ningún interés particular, ya no tengo aquí un proyecto habitacional y creo que de esa parte el consejo municipal busca que haya transparencia e imparcialidad así que agradezco la confianza y estaremos muy comprometidos en todo el proceso en representación de las familias para que esto se lleve a buen término. Bueno, el municipio desde el señor alcalde desde el inicio planteó en su plan de desarrollo un tema de vivienda hemos tenido toda la voluntad primero de sacar el tema que estaba pendiente que es el tema de la brisuela, pero efectivamente el municipio viene haciendo gestiones en el tema de terrenos de estudio de esos terrenos para que no tengamos los mismos problemas que tenemos hoy en la brisuela las dificultades que esto ha tenido, todos conocemos que el terreno no era apto que no soporta la cantidad de viviendas que se proyectaron que la ubicación no es la más adecuada en ese sentido hemos sido juiciosos de que la administración haga un estudio primero de los terrenos que podrían ser viables para estos proyectos de vivienda y obviamente el consejo en la potestad que tiene le ha dado las facultades al alcalde no solamente desde el punto de vista presupuestal y económico sino desde el punto de vista normativo para que pueda hacer la evaluación de todos estos terrenos para que haga adelante esos nuevos proyectos de vivienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!